Sigue algo Toma, pulo, pulo, pulo Oh, comida Tengo mucho hambre ¿Qué es eso? ¿Eso es la mierda? Hostia, la casa Hostia, de maravilla Está mal hecha, mierda ¿Dónde está el millonario? ¿Me toca la puerta? Oye, quédate No me toca la puerta ¿Todo el millonario en la casa? Me van a tocar la casa A la cama No, 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 te vas a arruinar ¿Pero que la mesa? Sí ¿O te puedesrar? No, mira pues justo tengo esto Toma, espera, tengo A ver, ya, a verte a la mierda Hijo de puta Hostia, que posibilidad de morirme Hostia, hostia, lo estoy viendo es lo que es, pero ya Cada ocho, cada ocho, se me voy a morir Se me voy a morir No, no, no Guarro asqueroso Come Entra Hay una cama En las escaleras Uy, hay segundo piso, que maravilla Mierda, hay bichos Por qué cojones Joder Se me voy a morir Que cojones me ha dejado aquí una valla Oye, pero que haces Joder Pero si te falta una ahí Ehhh No, mira No quiero lana No quiero lana No quiero lana No quiero lana No, joder Te llueve No, no, no Fea Guarra asquerosa, fea de mierda ¡Quité la lluvia! Fea, 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 fea Una gallina No me lo puedo creer No me lo puedo creer He escuchado un poco Quita fea Faca fea, guarra, mongólica Asquerosa, a cagar ¡Oh! ¡Pero los diamantes que tienen! ¡Roma, roma, roma, roma! ¡Roma, roma, roma! ¿Qué cojones? ¡Eh, eh, eh! ¿Estoy conseguido? ¿Puedo seguido? ¡No, no! ¿Por qué estoy mirando aquí? ¡Ey, esas flechas! ¡Estoy soltando diamantes! ¡Agracias! ¡No! ¡No! ¡Estoy tirando! ¡No! ¡Estoy cosido! ¡Estoy cosido! ¡Ah! ¡Pinto! ¡Mierda! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Entra! ¡Entra mierda! ¡Entra! ¡Entra mierda! ¡Ay, joder! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! ¡Tapa, tapa! ¡Y duerme para siempre! ¡Mierda, me odio! ¡Ay,енного! ¡Ura, именно la corte! ¡Sinción reg backgrounds! ¡No en los delitos de discapacit品! ¡Mierda, cálas! ¡No! ¡어� discernir... no no me dija ahi que me di eso no me di eso que no me miro hay una mierda ay no queda ahi me muero ayuda ahi me muero ostia no me viene me viene ostia ostia gallo, gallo feo, gallo coño, no no veo me persigue en guarro voy a cargar, voy a cargar nooo me he muerto me he muerto muerto, muerto, muerto eh, guarro, es que no sé mierda, mi perro que coño me persigue en barriaco me han dado una hostia oye me han dado una hostia eh, eh, eh me han dado una hostia quita coño, guarro, que no lo gallo de mierda oye, pero que le han dado una hostia me han matado a tomar por el puto culo me han sacado esas plumas de mierda no te gustan las plumitas que te puedes hacer, como es que sé hostia nooo nooo ayúdame ayúdame, persigue un maníaco nooo nooo perro que hace gamberro gamberro de mierda gamberro ah, ah, mi pecho uy, hijo de puta mira como, como pollo, eh mira, mira mira, mira mira, mira que no sé eh, mira, guarro mira mira, como, como mira mira, te mueres del dolor hostia mira 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 como te mueres del dolor por ver a, 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 a yo comerme a tu madre quita, coño muerta eh, a la mierda a la cuba, eh caer, 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 caer caer, 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 caer guarrasquerosa perra, 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 perra ¡hijo de puta! huardasquerosa de mierda huardasquerosa uuuu mierda huuuu nooo cuidado ah, caer, 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 caer ya tengo tiempo esto es un moñiego, ¿no? ha, ha cagao sí, ha cagao un huevo ha cagao, ha cagado un puto huevo pero, pero, coño what are you doing? caer, 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 caer Los bichos asquerosos de la mañana ¡Mira, un guarro asqueroso mini! ¡Mira! Ahora me lo puedo cargar ¡Mira, mira, mira! ¡Mira! ¿Quieres quedar quieto, coño? Mira, mira, espera Mira, a ver, a ver Ese... ¡No, joder! Ese me ha escapado, joder Joder ¿La otra flecha? Ya la he perdido ¡No, he perdido la otra flecha! ¡Perro! ¡Guardra asqueroso! ¡Perro, perro! ¡Pene, pene, pene! ¡No! ¡Puto, puto, puto, puto! ¡Pene! ¡Escrotopene! ¡Bicho! ¡Es caro de mierda! ¡Ay, Dios mío! ¿Cuándo está? ¡Ah, Black, cuánta! ¿No se da gordo? ¡No! Aunque esto engorda mucho ¡Mira, la he lutado! ¡Y otra vez! ¡Mira, voy a la lutada en una flecha! ¡Ah! ¡Toma por culo! ¡Ahora! Las plumas que se lo meta por donde le quepa ¡Ah! ¡A tomar por culo! ¡Aaaaaaah! 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 ¿Qué haces? ¡Erupto, gordo! ¡Aaaaaah! ¡No puedo subir! ¿Qué quiere hacer? ¡Cierra tus bichos! ¡Que no son bichos! ¡Coño, si no hay madre! ¡Que se me escapan! ¡Que se me escapan! ¡Aaaaaaah! ¡Aaaaaah! 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 ¡Que ha pasado torcido! ¡Que ha pasado torcido! ¡Que ha pasado! ¡Mira! Si te de una hostia te mueres, mongolo A ver de cuánta altura... ¡No! ¡Hostia, hostia, hostia! ¡Ay! ¡Para, hijo de puta! ¡Perro! ¡Puto! ¡Puto! ¡Carras! ¡Carras! ¡No! 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 No, no! ¡No se me ha ido... ...a mi altura... ...¡Pero por que ha roto!! Eso no entiendo nada! ¡Oye, Oye! ¿Qué haces...? ¡Ey, hay algo! ¿Dónde? ¡Me tu culo! ¡Aga, aaaah! ¡Cumba! ¡Psicidio! ¡Cojones! jajajaja no he caído mas gala puma puma ostia a donde he caído que esta coño ah que daño te acabas de dar una ostia con la lana para de darle ostias te reviento te reviento ay perro me voy jajajaja se muele se muele se lo levantes tu ahi y que me estas pisando la cama estas dejando mierda de mierda asi de mierda y de mierda ahora veras te vas a enterar un culito un culito un guarrasqueroso por 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 que es peor pero bueno te voy a hacer una cosa un guarrito un guarrito asi asi me cago en tu mamma jajajajaja me has dado una ostia me has dado una ostia ay no me des en el culito es un guarrito es un guarrito no se va a hacer de noche joder ya toma 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 oh my toma mierda toma 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 dale pan jajajajajaja ay muir es muy fuerte coño mongolo me esta matando todos los animales Dilo bien, coño, aprende a pronunciar No puedo bajar ¡No! Le he tirado un tiro No dice nada No, mentira, mentira Es broma Rompiendo mi casa de una mierda Oye, calmadito Déjame en cuenta que me la vas a romper Quítame esa mierda ¿Qué mierda? En tu culo Tengo mucha carne Voy a tirar la basura Culo al culo Mato al culo ¡Ah, en el culo! ¿Qué es eso? Que no te va a venir en el culo Pero bueno No sé No sé ¿Por qué no puedo subir? No, no, no quiero comer, coño Ya, coño Ahí está Y además ¡Lo están matando! ¡Lo están matando! ¡Ay, voy! Me he caído ¿Qué quieres? ¡Coño! Quítame esa mierda ¿Por qué lo tienes roto? ¿Por qué lo tienes roto? ¡No me he caído en el culo de mierda! ¡Mierda, mierda, 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 mierda Me he caído en la cama, joder ¿Pero qué es? Por fin se está haciendo de noche, joder ¿Qué se hace de noche? ¿Por qué? Dios, Natasito, más flechas, coño Mierda, se ha volado A nanias Al culo A foma A chusa A chusa A chusa A chusa No, mierda A chusa A chusa A chusa A chusa A chusa No, mierda A chusa No No, no tengo flechas Mierda No se quita, coño Al culo Es en serio No, me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer Uy Puma Oh, me he hecho daño, joder Hostia A ver Más flechas Más flechas Madre mía No, ¿por qué ahora? Coño No Bloques 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 No, vamos a hacer No sé qué puedo hacer Es que puedo hacer para que no me caigan en mi puto cabeza Es que caen Mientras llueves en esta mierda de noche No pongas, coño Vale Sube, sube, sube Sube, sube, sube Ajá Hola, perros Hola, hostia Corre, corre No, para, va ¿Qué tal coño? Que sustruye Joder Esta mierda Venga Es quemada Paja Perro Aquí me he quedado O sea, ¿qué va a hacer? No, 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 no ¿Por qué esto está pelado? ¿Y por qué tengo flechas? ¿Por qué sonan ruidos? Uy, ¿qué pasa? ¿Y eso? A ver, si no voy a subir Subido, subido, subido Ay Las putas plumas de mierda Quita, coño ¡Miaun! ¡Miaun! ¡Ah, mi culo! ¡Jejeje! ¡Flash! ¡Mierda! ¡Ay, es verdad! Te rabate de mierda El mongólo Entonces, ¿dónde entró? ¿Mongolo? ¿Y el mongólo? ¿Y el mongólo de dónde entró? Ya, ¿por qué no lo vio? ¡Ya! ¿Y el mongólo desdeхar?! ¡Por qué se le da, coño? ¿Por qué no los demigras? ¡Ja! ¡gordo de mierda! p*** ¿cómo puede dormir con dos asquerosas guarras? ¿ver podridas malolientes putas ovejas de mierda? a la Rusia tiene mucho más experiencia ¿¡que vas a romper la puerta!? ¿tienes fuerza la escuela o que? Sí, más o menos ¡Dafuque cojones! ¡Cállate! ¡Toma! ¡Pucha! ¡Oh! ¡Ah, no, no! ¡Ah! ¡Guerro de mierda! ¡Eres un guarro de mierda! ¡Eres una mierda! ¡Eres una mierda! ¡Eres un guarro de mierda! ¿Qué fue eso? Ok ¿Qué me ha faltado esa mierda? ¿Y esa comida? ¡Mira! ¿Esa comida? ¡Eres un guarro de mierda! ¡Eres un guarro de mierda! ¡Compudido! ¡Mira! ¡Arras! ¡Arras, motherfucker! ¡Drojo! ¡Drojo! ¿Estás bien? ¡No, mira! ¡Estoy muerto! ¿Qué me haces? ¡¿Qué haces?! ¡Oh! ¡Oh! ¿Qué haces? ¡Mongolo! ¿Qué haces? ¡Que te mueres! O sea, tengo una idea Sé cómo morirme ¡Mongolo, mongolo, mongolo! ¿Por qué te hagas a morir? ¿Me haces ir a ser de una altura de la muerte? Mira O sea, por ejemplo esta ¡Bomba! ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No se me ha ido! ¡Hostia! ¡Una cueva de la muerte! ¡Quieta, quieta! ¿Qué es esta mierda? ¿Qué cojones? ¡Mierda! ¡Dioooos! ¡Qué! ¡Dame un puto pico de llamate! ¡Vole! ¡Nosa! ¡Mmm! ¡Nada! ¡Cobre bruto! ¿Qué cojones es eso? ¡Por qué tengo tantas fechas! ¡Y solo habían dos ovejas de mierda! ¡No! ¡Ya me he perdido! ¡Ya valí mierda! ¡No! ¡Ya no sé dónde está la puta casa! ¡Ay! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Vájame! ¡Vacino! ¿Qué? ¿Me puedo poner en modo creativo? ¡Vale! ¡Vale! ¡Está bugueado! ¡Está bugueado! ¡Vale! ¡VALQUIENTO! ¡¿Dice tú? ¡¿Dice? adiós Vecinos, veninos, veninos, veninos Vecinos que es allá arriba No sé, no voy a hacer ¡NOOOO! ¡No vengo! ¡No venga! Quítame lo de Paola Vale Por favor, dime que lo es para que te sume... Ya te mentí ¡NOOOO! ¡No te suicides! Si me suicidio, sí Primero voy a gastar mis flechas ¡Puma! 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 ¡Y Puma! ¡Gayos, me voy a cagar! Ya no me voy a cagar No me voy a cagar Más arriba Más arriba que puedo O sea, pero espera... ¡Mierda, joder! Música ¡AAAHH! ¡Para la fe ya coloreble ya! ¡Para la fe ya coloreble ya! ¡Yay! ¡Perfecto! ¡Cogido! Mico... No... Yo para qué cojones quiero el cobre bruto estúpido Si no me sirve para nada, si no me sirve para nada, si no me sirve para nada Nada, nada ¿Dónde está el borde? Perfecto, aquí está ¿Qué está coño? El cobre del culo Ah, mi culo Me lo veo en el culo Hostia, que subes Bueno, perfecto A ver, así, acá está mi flecha Así, es mongolo, eres mongolo Nada, nada, en el culo No, 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 soy mongolo Me he hecho daño No, casi me he caído otra vez Casi me he caído doble Uff, vale, no me he hecho daño No me he hecho daño, no me he hecho daño ¡Otra vez! Nunca puede terminar, nunca puede Es una maravilla Una mierda, creo que es No te enfades, no te enfades, mongolo No me he hecho daño No me he hecho daño No me he hecho daño Menos en argentino, que es una estupidez Somos españoles Españoles latino Español latino, eh, perro de mierda Todo está confundido, mierda ¿Cómo que mierda? ... Tira... Tira... Ves... Pero vais... Ve a hacer... Aver... Tira el co-ño... ¡Pumba! Me guardo esto... ... Generación, a tomar por el puto culo Esto al culo ¿CULO CULO CULO? No, no te suicides, no te suicides No, 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 no No puede, ya coño Es que no soy de mierda Es que no, no No, 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 no No, no, no Yos, 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 yos ¿Estoy a hacerlo muy rápido? Mejor ¡Mía, una! ¡Ahhh! ¡Una poma! ¡Una poma! ¡Yu poma! ¡Ya! ¡Joder! ¡Ahhh! pomba y pomba y pomba y pomba au y pomba y voló y voló y voló y voló y voló pero es que eso es un cacho a pomba a pomba parece que me ha caído uno, ¿no? creo ¿y otra? ¿dónde están cayendo? ¿dónde están cayendo? xd y pomba, ja pomba ja chino me muero, me muero, me muero no te entiendes ¿qué haces? xd es muy xd pero ¿qué es esto? no, no, no para que engordes, claro oh, tengo veneno ah, tiene veneno, ¿no? oh hombre naaa uy, joder, me ha dado una hostia puto pollo de mierda está envenenado y asqueroso puto pollo de mierda ah, mi culo se va a quitar la breja ya wow aruta tararata 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 ah 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 chocho asqueroso de mierda mira no me mueve de sitio no me mueve de sitio paquito chocuro chocuro estúpido idios 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 ah jajajajaja y pomba y pomba jachis 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 chusa jajajajaja ¿qué haces? ¿qué haces, boludo? no te aseside pomba y pomba y pomba y pombaxi pombaxi pomba ay culo ay tuve de brillar cara vale poomba 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 x10 y pipoca y pombaxi pombax tove ogov pomi de macho pecho peludo me cao tono me cao tono me cae todo, me cae todo, me cae todo, me cae todo, toma, me cae todo, mira, mira como me dan el pecho, en las tapas, en los pedazones, y en el culo, y en el perno, y en el pitarro, jajajaja! en las voces en los carros en las cabellas en las cabellas en la boca en el jante en el palo en el pelo en las cepas en las... ¡Nolas! ¡Con los sexo del culo! ¡A ver, sentitación! ¡Au! ¿Cuándo se va a hacer de noche? Bueno, si no quiero que se haga de noche quiero morirnos ¡Hosterior! ¡Qué autosicida sea más buena, eh! ¡Mira, mira! ¡Mira! 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 ¡Todo! ¡Mira! ¡Ves! ¡Mira! ¡Esta! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Guerro! ¿Por qué no está... ¿Por qué no está distinto? No sé... ¿Por qué me estoy moviendo todo el rato? ¡Digestión de comida! ¡Pumba! ¡Y pumba! 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 ¡Auto suicidación! ¡No, no, no! ¡Y puma! ¡Y puma! ¡Auto suicidación! ¡Y puma! ¡Pum! ¡Mira todo! ¡Mira! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Y esta! ¡Esta! ¡Y esto! ¡Y esta! ¿Dónde cojo? ¡Puma! 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 ¿Dónde se terminan las flechas coño? ¡Hostia! ¡Cum! 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 ¡Joder! ¡Madre mía como se escucha! ¡Cojones! ¡Está perfecto! ¡Arazo al culo! ¡Ale a mi tata! ¡Ale a mi pezón! Ah no, se enamoró, se enamoró Esto al culo ¡Oh, mi pene! ¡Oh, mi pezón! ¿Para dejar darle hostias? Si es que cae en esto el rato, es una suerte de mierda ¿Y esto? ¡Oh, mi pezón! Vale, ¿puedo hacerlo ya? Vale Gracias Nada, morir ¡Pumba y pumba! ¡Pumba y pumba! ¡Hola! ¡Me morí, me morí! ¡Tú, me lo vas a decir! ¡Puto! ¡Ah! ¡Pfff! ¡Pone a llover por mi fff! ¡Ah, qué!